Hola chicos, bienvenidos a otra sesión, día, no sé cómo llamarlo, de Noche con Dormelo, esa serie en la cual suena muy mal el título, pero me encanta el continuo que tiene. Bueno, iba a hablarles, ya lo pueden ver en el título, pero iba a hablarles de una pregunta que me han hecho bastante, es ¿qué tipo de música me gusta? Cosa curiosa, a más no poder, eso sí, porque mi gusto por la música va más por el ritmo, en un par de ocasiones por la letra, eso sí, de la ocasión, de la canción, y iba a tocar un tema que a mí me gusta mucho, que son los AMB, que para que no sepa que son AMB, bueno, básicamente si busca AMB y cualquier cosa son, usan recopilaciones, no sé si es precisamente el, tengo igual acá Google, así que mientras voy a ir buscando el significado, básicamente si buscan AMB, según el buen amigo Google dice, AMB significa Video de Música Anime, del inglés Anime Music Video, o Video, según dice acá en Google, si significa eso o no, no lo sé, pero bueno, a mí me encanta ver AMB, ¿por qué? porque el estilo de música que me gusta es muy específico, o sea, ya no va ni por el género, bueno, eso sí, sacando cumbia, reggaetón, se va a la mierda de esas dos partes, pero es muy exquisito, muy curioso es, me encanta, aparte que me gusta la música así, con piano, violines, melódico, todo eso, pero el estilo de música que tengo en mi celular, por ejemplo, son canciones que empiezan con todo el hype, todo potente, toda fuerza, tienen un momento así tranquilo, y termina con fuerza otra vez, pero es muy raro, es muy raro, porque este estilo de música, lo tengo desde hace ya un tiempo, tengo un pasado, un pasado oscuro, ojo en el dato, tengo un pasado de reggaetón, aunque no lo crean, es muy curioso el asunto, porque en un tiempo, hace muchísimos años, hace muchos, muchos milenios, hace, supongo que tendría, era 2006, 2007, yo escuchaba, o sea, mi madre escuchaba reggaetón, lo sigue haciendo, pero en menor medida, y yo también lo escuchaba, acompañé a mi madre escuchando eso, hasta que un día hice lo impensable, me puse a escuchar la letra y supe que era una puta mierda, así que simplemente lo dejé de lado, por eso, simplemente, es más, tenía hasta un CD de reggaetón llamado, reggaetón de Franco, que hice con el CD, lo quemé, literalmente, lo prendí fuego, quería expurgar los malos espíritus, los malos espíritus, así que bueno, eso, luego, la primera canción que empecé a escuchar, que me encantó, fue la de Bring Me To Lines de Van Essence, que esa la tengo en mi celular, es más, tengo dos versiones de esa canción, tengo una, y una que hice demo, es una sin, la demo es así en Linkin Park, pero bueno, y es más, curiosamente, junto con la de Van Essence, descubrí Kingdom Hearts, porque era un, entre comillas, una MB, pero era un, recopilaba escenas de Kingdom Hearts, porque Kingdom Hearts 1, al final del juego, cuando te completabas al 100%, tenías escenas de Kingdom Hearts 2, así en 3D, con todo hermoso, todo súper épico, de rock, estás peleando contra, contra Riku, en 3D, súper épico, bueno, y había hecho una recopilación, de esas escenas con la música, y pegaba, en algunas secciones, pegaba Riku, contra bien, y era súper épico, me puse a averiguar que era Kingdom Hearts, y ahí descubrí Kingdom Hearts, me recontra enganché, me jugué el 1, me jugué el 2, jugué el de las cartas estas, que no me gustó tanto, porque no me gustó eso, estar sumando mientras boludeaba, pero bueno, pero después de eso me encantó, sigo esperando el 3, algún día saldrá y algún día lo veré, en algún gameplay, porque no tengo Playstation 3, ni 4, ni nada, y en PC no creo que salga, así que eso, ah, y jugué también es el 358 Days, algo por el estilo, lo jugué, me gustó, me gustó también, bueno, tema aparte, que es lo que me gusta de los MV, a duro cuando la música, pega perfecto con la, con el, con el video, cuando, porque hay dos tipos de MV que yo he visto, están los que, bueno, tres tipos están, los MV esos que pegan con el momento, y la música es clavado, los que te ponen una música de super mega metal, para una escena que es, K-On por ejemplo, suponte una, para dar un ejemplo, un ejemplo, y otros que son al revés, que te ponen, una música toda de, que incluso la letra misma, estaba en los subtítulos, y dice que es, tema así de, deprimido, de que, analizando tu propia alma, de que es el amor, y de eso, y escenas de Bleach, dándose al don de los espadazos, ahí, haciendo San Pactós, y Bankais, y cosas por el estilo, como que no pega, es más, tengo un ejemplo básico, de, de como, de como es un, por cierto, link, hay un montón de links en la descripción, un ejemplo básico, de, de como es eso, además, para que tengan todas, la escena, la escena de Goku, transformándose en Super Saiyan, la primera vez, que fue, por cierto, fue súper épica, voy a ponerles, una, es un ejemplo básico, un ejemplo, la primera cosa es, me viene a la cabeza, quiero ver que, quiero ver que piensen ustedes, con el primer ejemplo, y con el segundo, así que, ahí se los muestro, un ejemplo básico, o sea, hay mil maneras, de hacerlo muchísimo mejor, y con mil escenas distintas, y todo eso, y con mil animes distintos, pero, busque algo, algo neutro, que todos sepamos, y ahora, un ejemplo, un ejemplo cualquier, es eso, es esa diferencia extraña, es, si se ve un muy buen AMB, me sube la adrenalina, casi, por eso, hay más, uno de mis animes, de mis AMB favoritos, es uno de, que lo tengo por acá, en la descripción del video está, que del canal, Chica Boom, Chica Boom, se llama, y lo dejan en la descripción del video, se llama, Make It Rock, que utiliza, es una AMB, de Catechio Hitman Ribbon, que utiliza, por cierto, las AMB, por lo general, tienen spoilers, porque tienen escenas de, de alguna pelea, de alguna cosa, por el estilo, y lo hace, tan jodidamente bien, en las partes, intensas, hay peleas, en las partes, suaves, hay, cuando muestran los personajes, como van interactuando, cuando lo vas aprendiendo, cuando lo vas conociendo, o presentándose, o capítulos, y de relleno, Y las partes finales, cuando va todo súper épico, transformaciones finales, explosiones, y todo eso, como adoro esa parte, ¿Qué ejemplos de música que me gusta? Últimamente, las últimas dos canciones, que escuché, que me encantaron, no tengo, no puedo decir, que tengo una banda favorita, porque por lo general, las bandas hago, escucho, me gustan, dos, tres temas, y el resto, y el resto, no me gustan, o sea, me guio muchísimo, por la música, por el ritmo que tienen, y todo eso, veamos, ejemplos que tengo, es más, tengo una AMB, bueno, una música de Bleach, el Invasión, creo que se llama, el OST, la canción, tengo una AMB de Bleach, por acá, que no me acuerdo, no me acuerdo qué canción es, veamos, ¿Qué otras cosas tengo? Cold Rain, The World Is On, Cold Rain, We're Not Alone, Could Have Fallen, esta canción de AMB, que yo decía, Egypt Central, White Rabbit, ¿Qué otras cosas? I Stand Alone, que es de Godsmack, que eso lo tengo, desde cuando jugué, el Prince of Persia, Water White, Tengo incluso, una canción de Ilonka, la de Luna de Papel, que me encanta esa canción, porque, ya saben, empieza con una guitarra, se pone súper interesante, luego hay una parte tranquila, donde habla todo suave, y luego empieza de vuelta, con todo el hype, adoro ese tipo de canciones, no sé si tengo muchos más ejemplos que eso, es más, tengo incluso, el opening de Mirai Nikki, aunque no lo crean, tengo el opening de Mirai Nikki, porque me gustó, me gustó el ritmo que tienen, ¿Qué otras cosas tengo? porque algunos tengo, algunos son nombres, que no puedo ni pronunciar, de Set It Off, tengo Nightmare, y Wolf Sheep Cloth, Clothing, algo así, de Skiller tengo Hero, My Demon del grupo Star Set, tengo una System of a Down, radio video, aunque casi no la escucho, pero la tengo por ahí, como relleno igual me gusta, Time to Say Goodbye, de Ruby, que es buenísima esa, y curiosamente a mi suerte tengo, el OST de His Tem de Undertale, que me, esa, está más que nada para calmarme, porque me relaja muchísimo escucharla, y tengo una canción de Undertale, que lo hicieron, lo hizo un, no me acuerdo quién lo hizo, igual en la descripción del video, pondré solamente el link, que se llama, Genocide Zone, o sea, la canción de genocidio, incluso tengo la de Your Best Nightmare, el que hizo, ¿Cómo se llama este? Radix, es una idea, me gustaría saber, qué tipo de música, escuchan ustedes, ojo, aunque pongan cubia, reggaeton, no tengo ningún problema que lo pongan, eso es un gusto de cada uno, yo no lo escucho, no me gusta, pero es irrespetable, el gusto de cada uno, lo aprendí desde que mi madre, comenzó a escuchar reggaeton, cada rato, y mi padre, se pasa escuchando, música de campo, básicamente, hay canciones de gauchos, literalmente, mi hermana escucha, mi hermana se la pasa escuchando, Vocaloid, día, mañana, mañana, tarde y noche, o canciones de animes, y yo estoy acá, con mis propios gustos raros, que es de, más por el tiro de tipo de música, que otra cosa, y mi gusto por las AMB, que son así, cuando pegan, esa escena, por ejemplo, cuando justo chocan, por ejemplo, hipotéticamente, dos espadas, o dos puños, algo así, y empieza la tonada fuerte, o algo por el estilo, es buenísima esa parte, durísimo, no, y nada más, que podría acotar, es un gusto personal, me gustaría saber cuál es el gusto de ustedes, porque más que no aprovecho, y así nos conocemos mejor, en eso, no estoy muy, no estoy muy, últimamente no he estado muy atento, a las redes sociales, porque estoy bastante ocupado, entre cositas, proyectos, y tontería y media, por acá, por eso estoy subiendo, estoy subiendo pocos videos, de paso para dar el aviso, puede ser que los que ven esto, son los que más les interesa, lo que hago, y tonterías que digo, así que bueno, me gustaría ver qué tipo de música, les guste a ustedes, yo por ahora tengo que editar, lo de los AMB que les dije, y poner nombrecitos, y cosas así, así que nada más que si, que te espero se haya gustado, o al menos conocieron un poco más, y para conocerlos un poco mejor, qué tipo de música les gusta, si pueden dejar links, links no sé si dejan, y si dejan, no sé si me lo pone para, para aprobar y desaprobar, y cosas, lo suyo es dejar, suponte el nombre del video, copien el nombre del video, péguenlo si quieren, si quieren mostrar la canción de alguien, ahora sí, nada más que si gente, se cuidan, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!